Gabriel Delmas, gerente de Ferretería Linares, adaptándose, gerente, a lo que está ocurriendo con este presente, ¿no?, donde la sociedad está afectada por el coronavirus. Sí, todos nos estamos adaptando. En el caso nuestro, por ejemplo, yo utilizo para la atención al público esta careta, que en este caso me la saqué para que se escuche bien el micrófono, pero como se pudo ver afuera, no estamos atendiendo normalmente al mostrador como es lo que hacíamos, sino que estamos atendiendo desde una ventana y desde una puerta que tienen una demarcación para que el cliente no entre al local. Es decir, simplemente el cliente ingresa en la entrada automotor que tiene el edificio. El rubro ferretería ha sido uno de los pocos rubros que no ha sido afectado por la cuarentena y eso ha significado un gran beneficio para ustedes, ¿no? Sí, si bien ha habido una disminución, en realidad nosotros pudimos seguir trabajando y eso nos ha permitido seguir cumpliendo con nuestras obligaciones diarias, como son el tema impositivo, el tema sueldo del personal y todo lo demás que tiene que pagar un negocio cuando está abierto. Dentro de lo que es el rubro comercial, ¿cuáles son los requisitos para ingresar al local? Y además, ¿qué medidas se están tomando de parte de la ferretería? Bueno, la persona entra a la entrada automotor, está marcada una cola con cinta amarilla, el lugar que tiene que tener cada cliente en la cola y después los vamos atendiendo en la ventana y en una puerta que tiene una cadena de colores. Entonces, digamos que más de dos clientes a la vez no se atienden, pero cada cliente que se atiende está a cinco o seis metros de distancia del otro, que es la distancia que tienen la ventana y la puerta. Y en la cola, entre cliente y cliente, se marca la mínima distancia permitida. Como está marcado en el piso, no hay problema y todos los clientes lo respetan. Una de las dificultades que se ha presentado en el ámbito comercial es la relación con los proveedores. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Eso es bastante complejo. Es más, se van a dar, se están dando y se van a dar bastantes faltas de mercadería porque es un problema. Al principio de la cuarentena los proveedores no llevaban a depósito, tampoco se permitían que los camiones fueran a cargar. Ahora se está regularizado, está un poco mejor, por lo menos tenemos proveedores, no todos, pero hay muchos proveedores que van a depósitos y tenemos transportes de salto que van a retirar, digamos, la mercadería del mismo. Pero a veces ha habido que hacer maravarismos, por ejemplo, tener que ir a nuestro camión a retirar afuera de una ciudad, el proveedor salir afuera de esa ciudad y en el medio del campo producirse el intercambio, no, sino la entrega de la mercadería. En el ámbito comercial se habla de que primero estamos privilegiando la salud, pero también tenemos por delante una gran dificultad que afronta el país desde el lado económico. Sí, eso es así. El lado económico se va a ver afectado, pero lo principal es la salud, porque hay algo que es muy cierto. De la muerte no se vuelve. Así que me parece bien que se privilegie lo que tenga que ver con el lado sanitario. ¿Cómo ha tomado el cliente las medidas que ha adoptado Ferretería Linares? Sin ningún problema. Los clientes se han adaptado de manera perfecta, cumplen con las especificaciones. Cada cliente que viene trae su barbijo, su máscara y se aleja de nosotros, no se arrima. Es decir, el cliente lo tomó de manera bastante natural. Muchas gracias por esta nota, muy amable. Y por supuesto, desde BBT Canal 6, lo más importante es darle a conocer a la comunidad en su conjunto cómo están trabajando los diferentes rubros que hacen al quehacer diario, ¿no? Muchas gracias a ustedes por permitir expresar nuestro sentir, nuestras opiniones y nuestras necesidades.